Al conocernos me prometiste, dame tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena. No ves cuánto me hieres tu traición, yo te soñaba con hacerte sola mía, con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena.